Cuando los vi venir directo a nosotros, pensé que nos habían atrapado. Debiste pensar que la gente de Seref Sadoglu nos encontró. No te rías de mí, pensé que nos habían descubierto. Todos estarán sorprendidos. Nos engañamos y encima nos casamos a escondidas. No nos dejarán en paz cuando sepan que nos casamos de nuevo. Me sorprende cómo cambia la vida. Armaron un infierno porque nos divorciamos. Y en el pasado, mi madre lo único que quería era vernos separados. Oh, Nur. Mi querido amigo se decepcionó tanto. Hasta se puso en mi contra. ¿Ves a esa mujer? ¿Cuál mujer? Ella. Esa chica nos está mirando. ¿Cuál chica, Gumus? Por favor, no actúes como si no la hubieses visto. Te está comiendo con la mirada. Vaya, 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 vaya. Ahora sí que estoy feliz. Me doy cuenta de que estamos de vuelta. Comiendo con la mirada. Ya extrañaba tus celos. ¿Ahora te vas a reír de mí? Ay, Dios. Gumus, créeme que no he visto a nadie. No sé quién es ella. Creo que me vi demasiado. Estoy mareada. Mi amada borrachita. Ven, vamos. Levántate. Arriba. No sé qué le pasó. No puedo creer lo que vi. Debe estar cambiando por culpa de esa chica. Sí, puede ser. Al comienzo no me gustaba a Didem, pero ella es bien educada. No creo que sea capaz de hacer algo así. ¿Has oído a mi madre? Una mujer puede hacer lo que quiera con un hombre. Yo creo que en esta pareja es así. Ay, lo siento, prima. Ofrece mis disculpas a Unur, ¿de acuerdo? Mamá, ¿por qué no me ayudas? Son pesados. No, brujita. Son tus regalos, no míos. Ay, ¿por qué te vas a esta hora de la noche, hija mía? ¿Por qué no te quedas a dormir? Ay, no te enojes, mamá. Estoy preocupada por la salud de Unur. Es una buena historia eso del dolor de cabeza, pero no lo creo. A mí no me puedes engañar porque soy tu madre. Pero, mamá, ¿por qué mentiría? Meral, ¿nos ayudarías a llevar las cosas? Por supuesto, señora. Tú ve primero. Buenas noches, mamá. Espero que tu esposo se mejore pronto. Buenas noches. Buenas noches, prima. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿No me lo vas a contar? No lo sé. ¿Cómo podrías saber? Tú sabes que el dolor de cabeza es una mentira. No te lo creo. No me pueden mentir. En fin, que descanses, querida. ¿Qué mujer más descarada? ¿Acaso no veo que yo estoy contigo? ¡Ranchita! No puedes ni bañarme en el mar. Si te dejo solo, te voy a atrapar. Me encanta escucharte celosa. Mi esposa me ama tanto que se pone celosa de todo el mundo. No, yo no soy celosa. Entonces, ¿no te pusiste celosa? Por supuesto que no. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no dejaste de hablar de ella? Dime, ¿eh? ¿Crees que tendría celos de esa mujer? No, son celos. Son celos. Claro que son celos. No, son celos. Celosa. Celosa. Bella, ¿durmiente? Ya es hora de despertar. Mi amor. Oye, salió el sol. Despierta. Déjame dormir, Mehmet. Oye, oye. No vinimos a dormir. Tenemos cosas que hacer. Vamos, levántate. Uf. Ay, cariño, bebí demasiado. Bueno, usted no se preocupe. Su esposo sabe qué hacer. Tomo algunas precauciones para hacerla sentir mejor. ¿Todo esto para mí? Así es, mi reina. Para ti. Muchas gracias. Aquí tienes. Espérame. Tomarás esto primero. ¿Quién es eso? Te sentirás mejor. Créeme. Muero de hambre. Aquí tienes. ¿Y tú? ¿No vas a comer? Ahora comeré, pero primero te quería dar a ti. Sí. Deberías haber visto a Daphne. Estaba feliz cuando vio los regalos. ¿Puedes creer que trajimos todos los regalos nosotras? Papá nos hubiese ayudado si no hubiese estado durmiendo. Querían que nos quedáramos. Quise volver para verte, pero ya estabas durmiendo. Estaba un poco triste. Dormir era un mejor panorama. Onur, te lo dije antes y te lo digo otra vez. Exageras. No estoy exagerando opinar. Dudo que se hayan preocupado por mí. ¿Acaso preguntaron por mí? Apuesto que ni siquiera se dieron cuenta de que no estuve. Onur, todos preguntaron por ti. Les dije que te dolía la cabeza. Nadie me creyó, por supuesto. Preguntaron solo por cortesía. Porque tenían que hacerlo. Tenemos un yerno. Preguntemos por él. Siempre se preocupan por aparentar, ¿no? Onur, ¿de qué estás hablando? ¿Aparentar qué? No seas ridículo. Tienes idea de cuánto te quieren. Solo porque el idiota de Berg dijo algo. Ay, Dios. Además, ya puse a ese idiota en su lugar. No te preocupes. ¿Cómo es eso? Puse a Berg en su lugar. Hablé con él. ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo hiciste, Pinar? Le dije que estaba haciendo ridículo y que quería que se disculpara contigo. Pero ya no es el mismo. Idiota. Dijo que no tenía ningún problema contigo, que era otra cosa. Quiero que lo manden lejos, para que deje de comportarse como un idiota y vuelva a ser como antes. ¿Qué has hecho, Pinar? De verdad no puedo creerlo. Como si no tuviera boca. ¿Acaso no puedo hablar yo mismo con Berg? ¿Quién te pidió que hablaras, Pinar? Mi amor, solo quería ayudar. Por eso conversé con mi primo. Todos creen que no merezco la vida que llevo, porque tú haces estas cosas. Todos creen que tú me mandas por cómo actúas. No tienes por qué hablar por mí. ¿Por qué te metes? ¿Crees que soy un niño? Onur, no pude evitarlo. Solo hablamos. Fue lo primero que se me ocurrió cuando lo vi. Pinar, mantente fuera de esto. Son problemas que tengo que solucionar yo mismo. No aprovecho.